Aquí la presencia de dos personas que nos van a contar para todos ustedes en San Pedro de Atacama, en los pueblos del interior, aquí en la ciudad de Calama, a través de nuestras diversas radioemisoras, lo que está pasando en el ámbito de la justicia. Para ello vamos a conversar en el día de hoy con Cecilia Fabiana Stala, ella es encargada de la Unidad de Cultura y Educación de CONADI, y también está Mariola Líquez Mondaca, que es mediadora de los pueblos indígenas de la Defensoría. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Oiga, agradecerles primero que nada que se hayan hecho presentes en nuestros estudios, seguramente que van a tener varias cositas que contarnos, y sobre todo en el ámbito penal, como para comentar, en este caso, qué es la defensa penal especializada para los tiempos, sobre todo para los pueblos del interior, porque esa es una de las... de la responsabilidad que tiene su persona. Claro, mira, decir que la Defensoría lleva aproximadamente tres años con la especialización en área de defensa indígena, y esto ha sido un proceso para llegar a las comunidades, un proceso donde se han respetado los tiempos y los espacios de las comunidades indígenas, partiendo por el acercamiento a los dirigentes quienes lideran las distintas comunidades de los pueblos de Atacama la Grande y Alto de Loa. Entonces, dicho así, hemos hecho diversas labores primero, en un principio de difusión. De difusión para explicarle por qué la defensa especializada, y cómo, de qué manera podríamos ir trabajando, digamos. Entonces, esto ha tenido interesantes resultados, porque se ha acogido la especialización en el área con los pueblos, y los dirigentes han apoyado diversas causas, digamos, que hemos tenido, o donde en realidad tenemos imputados o condenados de los pueblos del interior, o con descendencia atacameña, quechua. Sí, ahí hay una de las... que no puedo dejar de preguntar, por el tema de Kurt Martins, que no se ha logrado el objetivo en ese... Una cosa es la defensoría y la otra es el ámbito judicial, lo tengo totalmente claro, pero... La labor de la fiscalía. De la fiscalía, pero uno cuando habla de la justicia, como que lo envuelve todo, y aprovecha de preguntar por este tema que al final todavía no se resuelve, y parecerá ser que no hay mayores informaciones. Claro, claro. Nosotros en realidad como institución de defensoría no hemos estado, digamos, involucrados en este tema. Pero sí, ¿por qué la especialización en el área de defensa indígena? La especialización parte porque hay una atención distinta, distinta, digamos, más detallada, como les decía en un principio, respetando los tiempos y los espacios. Aquellas personas que tengan descendencia indígena y que sean acusadas de algún tipo de delito, nosotros impartimos lo que es la especialización. Tenemos abogados especializados y tenemos además, bueno, dentro de mi labor también poder hacer la mediación, el nexo de poder explicar, digamos, a esta persona que es acusada sobre sus procesos y derechos también. Entonces, eso es una situación de la especialización. Porque además ustedes tienen, o sea, el hecho de ser del mundo indígena, tienen algunas tradiciones, algunas costumbres que se tienen que respetar y que a veces en el mundo urbano no son reconocidas. Claro, y muchas veces condenadas, digamos. Claro, ¿por qué decirlo? O sea, la especialización es tanto la atención exclusiva a aquella persona indígena que es acusada de un delito, y la otra es que la causa que se le acusa tiene relación con un contexto cultural, que son cosas distintas, digamos, que nosotros vemos y analizamos al momento de tener un usuario que tenga descendencia indígena. Estamos abarcando todo lo que es la cultura tagameña y los quechos de la comunidad doyahuas. ¿Y cuánto es el porcentaje de atención que tienen en comparación a la población del ámbito rural? A nivel nacional, la Defensoría impartió hace como 6 años aproximadamente, y esto nace primero con Arica y Parinacota, Tarapacá, con las otras culturas, pero en la segunda región inició hace 3 años y en realidad es menor los datos estadísticos que las otras regiones donde también existen, digamos, comunidades indígenas. Es menor, pero no deja de ser interesante, porque la intervención es distinta, se requiere de más tiempo para que esta persona o nuestro usuario, el acusado, pueda conocer correctamente cómo es el proceso. No, deben estar contentísimos, deben estar contentísimos de saberse que no están solos, no están desamparados, porque hay una mediación que realmente lo está representando. ¿Alguna otra información como para la gente en el ámbito judicial? Bueno, decir que ha sido interesante porque las comunidades, digamos, o los dirigentes de cada comunidad han bajado esta información. Entonces, cuando ocurre una situación en este aspecto, los dirigentes toman contacto con nosotros y nos dicen, mire, ¿es ahí qué carabinero? Bajó una persona a la ciudad y necesitamos saber qué ocurrió con esta persona, en qué situación está, cuánto tiempo va a quedar. Entonces, todas esas orientaciones nosotros se las vamos entregando a los familiares, digamos, para su tranquilidad. Hay una alianza con la comunidad. Claro. Es que eso es un trabajo que se hace en un inicio y que ahora ha estado, digamos, funcionando. Ah, sí, claro. Ya con tres años ya hay un poco más de conciencia. Claro. Aunque falte. Siempre es importante mantener la comunicación, ¿eh? De hecho, uno sabe que existe la defensoría desde hace mucho rato. Sí, es. Pero no teníamos en claridad esta defensoría con los pueblos del interior porque sabemos que hay una diferencia entre nosotros y el interior, digamos, el urbano y el interior porque por el mismo hecho de una de sus costumbres, que es una de las causales que normalmente por allí se tienen. Bueno, también queremos conversar, pues, sobre algunos desafíos que tiene la encargada de la Unidad Cultural y Educación de Conaria. Ella se llama Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, bien. ¿Se decidieron venir juntas? Sí, sí. Sí, claro que sí. ¿Allá se ven mucho? ¿Están constantemente en comunicación? Sí, o sea, la verdad es que el hecho de la defensoría, una de sus redes, digamos, somos nosotros como CONADI, como institución que trabaja en favor de las comunidades y los pueblos indígenas. Entonces, con la defensoría tenemos un trabajo, intentamos tener un trabajo conjunto cuando es necesario, ellos requieren de nuestro servicio. Básicamente, a veces debemos elaborar algunos informes que nos solicita la defensoría en casos determinados donde nosotros debemos dar cuenta, digamos, del contexto sociocultural en que se desarrollan determinadas actividades que están dentro de las causas que vivieran. Hay una fiscalización. No, es más bien un respaldo, un apoyo que nosotros como organización, o sea, como institución que trabaja en función de los pueblos indígenas, manejamos información, conocimiento respecto de estas costumbres de que ha hablado usted, de las tradiciones. ¿Y usted como CONADI tiene ya en San Pedro? No, nosotros tenemos la oficina acá en Calama. Y tenemos una oficina igual en San Pedro. Eso significa entonces que yo las puedo invitar más continuamente porque están más cercanas, las puertas están abiertas. Por supuesto. Totalmente abiertas. Las puertas también. Ya. Sí, porque cuando está usted, cuando nosotros hablamos de CONADI, normalmente de inmediato uno lo asocia hacia los pueblos del interior y sabe que existe una oficina en Calama, pero que la oficina en Calama no tiene el mismo devenir que tienen los pueblos del interior porque están ahí mismo, las comunicaciones son más directas y el ámbito cultural también que se realiza dentro de los pueblos del interior es más cercano entre ellos. Algo que en la ciudad de Calama nos enteramos después de y no antes de. Así es que le vamos a pedir ahí que antes de, por ejemplo, en el caso de cuando se hizo la actividad de San Juan o el cambio de calendario que viene a ser el año nuevo indígena, enterarse después como radio resulta no muy satisfactorio porque uno quisiera decirle a la comunidad antes de, mire, esto se va a realizar en tal parte, con tal cosa, etc. De tal manera que el mundo rural o el poco mundo rural que tenemos en la población se puede ir entrando también de los devenires que se hacen aquí en la CONADI. Sí. ¿Cierto? Y la relación también, porque decir que nosotros como institución de defensoría penal y del momento que hablamos de una especialización en el área de defensa indígena también, hacemos redes con las instituciones que tienen relación con los pueblos y es por eso que estamos vividas con Cecilia, porque hemos tenido un buen acercamiento hacia la CONADI que nos ha brindado, porque nosotros para dar cuenta que nuestro usuario es indígena necesitamos su certificado y qué sé yo, que todos tengamos las pruebas, digamos, para eso y la CONADI nos ha brindado ese apoyo. Y no solo en temas del usuario, sino que también decir que en los penales tenemos personas con descendencia indígena que están condenadas. Entonces ahí también hemos impartido un trabajo interesante con la CONADI, diseñando proyectos en conjunto para poder otorgar algunos recursos que quizás no son tantos, pero interesantes para ellos y hacerlos parte también. Hemos celebrado este año, el Año Nuevo Indígena, con los internos del Centro Penitenciario de Calama. Y ha sido una cosa muy bonita porque con los Yatiri hemos logrado que puedan hacer los pagos, que se lleven a cabo quizás un día distinto a lo común de ellos y que puedan compartir sus alimentos típicos, hacer sus costumbres y eso también reforzamos la identidad de ellos, porque decir que a lo mejor estamos privados de libertad, pero igual tenemos una identidad. Yo creo que por ahí hay que partir. Entonces eso ha sido también interesante. Oye, y como CONADI, seguramente que hay mucha gente que, bueno, el que es de indígena sabe que tiene un certificado que se lo van a entregar, pero de repente viene la consulta. La señora del indígena que a lo mejor es urbana, ¿Oyatiri le dicen? ¿Cuántos son ciudadanos urbanos? No, no, una comunidad de personas naturales indígenas. Naturales indígenas. ¿Y los hijos tienen el mismo derecho que los indígenas? ¿Que aquel que tiene su certificado? Sí, pues. Pasan a decirle. La esposa también de una persona que es indígena, por ser esposa, bueno, tiene derecho al certificado. La esposa de los hijos. Los hijos. Y luego los hijos se casan. Sí, pero hay que generar la ley porque es hasta la tercera generación. Ese es un gran tema, gran que se ha estado preguntando últimamente la gente, debido a que con este tema de la construcción de viviendas que están tan escasas, ha sido uno de los temas donde había una población específica para el área rural en la ciudad de Calama, pero tenían que contar con el certificado indígena. Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿hasta dónde, cuándo y cómo? Como les decía antes, el certificado de calidad indígena es hasta la tercera generación. Hay otro artículo de la ley que señala la posibilidad de tener su certificado por participación en las costumbres y tradiciones de una comunidad. Y ese es un certificado que tiene que extender la comunidad misma a la persona que solicita ese certificado, dando cuenta de que sí, la persona participa de las costumbres y tradiciones en que se siente parte, pero la comunidad tiene que extender ese certificado. Claro, no los tiene que identificar. Y la persona tiene que acercársela con nadie con esos antecedentes, con ese certificado, además de una serie de otros antecedentes, su cédula de identidad, su certificado de nacimiento, una declaración jurada que hace señalando que... Y es de mi competencia, digamos, extenderlo. Si cuenta con, además, el acta, porque la comunidad lo representa el presidente o presidenta, pero tiene que ser en una reunión, en una asamblea, donde el presidente le consulta a la asamblea que tal persona requiere de su certificado, donde la comunidad señala y avala que la persona que está solicitando participa de las costumbres y tradiciones del pueblo, se siente parte de él, y la comunidad en esa asamblea decide, digamos, aprueba que se le extienda ese certificado. Excelente. Entonces, a esa solicitud tiene que adjuntar esa acta, más las listas de las firmas de las personas que estuvo en la asamblea. A mí me parece bien porque eso indica que se abre el abanico, ¿cierto? Pero con una responsabilidad, donde no el presidente solamente decide, sino que toda una comunidad, además, porque lo tienen que conocer, que no se trata... Y son posibilidades que la ley permite, en todo caso, es la ley la que tiene dentro de una de sus posibilidades. Así que le vamos a decir a nuestros auditores que nos están escuchando que es Cecilia Fabiana, Fabián Salas. Ella es la responsable de estas inscripciones, y ya le entregó ahí los antecedentes. Solamente de esta parte que es de la autoidentificación. O de la autoidentificación. Porque el resto tiene que haber en la oficina de ahí. Sí, todo lo que tiene que corresponder legalmente se tiene que hacer como se tiene que hacer. Pero por lo menos ya tenemos la primera fuente, que es como la gente se pueda sentir contenta de que ya sabe que tiene que contar con, bueno, lo que corresponde, si acaso es realmente indígena, y después de la tercera generación, con alguna documentación donde se lo entrega la misma comunidad, avalada por una reunión previa, asamblea, acepta o no acepta. Bueno, ahí se toma la decisión. Y ahí le entregan un certificado a través de la firma del presidente. Con cada una de las, y es necesariamente saber cuántas son las personas que aceptan. Tiene que ser siempre sobre 50, 50 más uno. Es que claro, las asambleas tienen sus requisitos, claro, y tienen su estatuto donde ellos establecen cuáles son las condiciones para que se dé. ¿Qué otra actividad está haciendo Canadi con nosotros aquí en Calapa? Mira, en realidad lo que nosotros está hoy día, digamos, es particularmente el tema de la defensoría, que nos interesa relevar mucho, porque es un tema muchas veces olvidado y que en realidad tiene una gran relevancia para las personas que son indígenas y que deben ser bien envueltas en situaciones de este tipo, y a veces situaciones como lo que pasó ahora último, con el último caso donde estuvimos, se pasan por alto todo este tema de las costumbres y tradiciones y afortunadamente en esta situación encuentro que es súper importante la gestión que hizo la defensoría y donde nosotros colaboramos ahí con nuestro granito de arena, pero para hacer algo tan importante que es como considerar el tema cultural, las costumbres y tradiciones en un caso particular que estaba siendo considerado como delito. Y hubo la posibilidad de que esta persona saliera en libertad, suelto, y para nosotros fue un logro importantísimo. Entonces, en ese sentido creo que es importante relevar lo que hace la defensoría, tanto con nosotros como con Canadi. Dentro de muchas otras cosas, usted un poco hacía el reclamo de alguna manera de que llegan después o tardíamente la información respecto a algunas actividades, pero en realidad quizás yo creo que es un poco el tema de mejorar las comunicaciones, quizás nosotros no tenemos, no contamos con de repente los periodistas que son los que generan esta cosa de las comunicaciones, pero nuestro primer objetivo nuestro es los usuarios, la gente de las comunidades. Ese es mi pecado, porque yo aprovecho que está la persona y entonces ahí, pero sin duda. No, me parece súper bien, porque nosotros también tenemos ahora la posibilidad de decir, no sé, hay cosas como la celebración del Año Nuevo Indígena, que es una actividad que muchas veces es muy íntima de las comunidades, y que lo hacen las propias comunidades, ellos son los propios protagonistas. Y de pronto nosotros hacemos actividades que sí pueden ser publicadas y que en realidad en algunas cosas lo hemos hecho. O sea, contamos con el apoyo de algún periodista que de repente en diario nos saca una nota, es porque nosotros, y nos prestan de alguna manera a ese periodista, y por ahí, digamos, se pueden difundir algunas cosas. Ahora que usted me dice esto, nosotros vamos aprovechando de este momento y vamos a utilizar este medio. Gracias por decirnoslo, porque en realidad necesitamos también promover todo lo que hacemos. A veces somos muy pocos funcionarios, entonces tratamos de abarcar todo lo que tenemos que hacer con las comunidades. Oye, queremos agradecerle la visita de ambas, sobre todo, tal como lo comentaba Cecilia, destacar lo que está haciendo la Defensoría. Ya sabemos que, obviamente, hay algunas situaciones que son realmente diferentes en cuanto a la atención que tiene el ámbito rural. Por lo tanto, era más que necesario tener los defensores específicamente avalados, profesionalmente para ellos, dirigidos para ellos, dado que las costumbres y las tradiciones son algo que, de alguna manera, se presta confusión y pagan el pato sin querer queriendo, digamos, como se dice en Chile mismo. Agradecerle la invitación de ambas, tanto de Marioli... Sí, Marioli. ...y Cecilia. Cecilia. Marioli y Cecilia, que las vamos a tener más continuamente, seguramente con algunos temitas más abocados a otras situaciones, pero con el ámbito de querer informar más a nuestra comunidad. A ustedes los invitamos a continuar en nuestra radioemisora, en las diferentes radioemisoras, para que también puedan continuar con cada una de las programaciones. Si tienen algo que contar, nos quieren preguntar para otra ocasión, nos envían nomás su Facebook, que ahí los chicos la manejan bastante bien, yo un poco neófita en el caso, pero nuestros colegas de labores, que son los que manejan el tema, y que los contesten al teléfono, y que ven estos Facebook, y que tienen su programa en vivo, se lo pueden ir después consultando a ustedes mismos, se lo van a hacer el envío, para que mantenga con la comunicación. Oiga, la hora se avanzó rápidamente, así que les agradecemos la invitación, la presencia. ¿Ya? Cuando son las 12 horas con 2 minutos, vamos con nuestra música chilena. Que tengan buenas tardes.